Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este vídeo, soy Jared San Juan, arquitecto del grupo inmobiliario Comuna 16 en esta ocasión nos encontramos en el barrio de San Nicolás donde tenemos este lote a la venta vamos a iniciar el recorrido para que vean los espacios que tenemos, bienvenidos es un lote que inicia a partir de este punto y nos vamos a dar todo el camino puedes darte cuenta de las primeras características que tenemos de este lote es un lote que tiene una vista increíble hacia las montañas que tenemos al fondo también tenemos los servicios básicos ya al lado del terreno es un espacio que tiene 1600 metros cuadrados donde tú podrás realizar tu casa y también tener un área verde lo suficientemente grande puedes darte cuenta que tenemos ocotales y otros árboles que te van a dar esa frescura y tranquilidad de este terreno puedes darte cuenta como tenemos esta parte plana donde está ideal para hacer una casa este terreno está ubicado pasando la agencia municipal del barrio de San Nicolás y después vamos a llegar a un pequeño tronque donde inicia este terreno puedes darte cuenta que todo el terreno está a orilla de calle como te comento aquí podemos observar los cables de la luz eléctrica entonces vamos a llegar a este punto donde llegamos hasta la parte final del terreno también puedes darte cuenta que ese camino es lo suficientemente amplio desde este punto podemos tener una vista muy bonita de la ciudad de Tlaxiaco y como te comento también tiene bastantes árboles desde este punto podemos observar el camino que te comento que es el que nos conduce hacia el barrio de San Nicolás de hecho está muy cerca de la agencia si te interesa pedir información sobre este lote contáctate con nosotros a nuestro número de whatsapp también si deseas venir a recorrer este lote podemos agendar un día y con gusto recorremos este espacio te recuerdo también para que nos sigas en nuestras redes sociales nos encuentras en facebook, en instagram y en youtube como Comuna16 amigos me despido por el momento yo soy Jared San Juan arquitecto del grupo inmobiliario Comuna16 y te estoy mostrando este lote que tenemos a la venta aquí en el barrio de San Nicolás en la ciudad de Tlaxiaco nos vemos en el siguiente video donde compartiré contigo un lote nuevo en el barrio de San Nicolás entonces lo mismo como lo mismo en el barrio de San Nicolás y su proliferación X